Urgente, el registrador Alex Vega y el presidente del CNE Alfonso Campo desmintieron al gobierno Petro. Le confirmaron la semana que ellos no invitaron a las par de mordisco para las elecciones del domingo en Popayán. En los próximos minutos los dos funcionarios emitirán un comunicado anunciando que no asistirán al evento con la presencia de los criminales. El registrador Alex Vega y el presidente del CNE Alfonso Campo le confirmaron la semana que ellos no invitaron a las par de mordisco para estar presentes en el evento de instalación de las elecciones este domingo 29 de octubre en Popayán. Los dos funcionarios desmintieron al gobierno Petro y a la oficina del alto comisionado de paz presidida por Danilo Rueda, que emitió un comunicado en el cual se aseguró. Los integrantes de la mesa de diálogos de paz entre el gobierno nacional y el estado mayor central de las par de fe en pleno y por invitación de las autoridades electorales estarán presentes en Popayán el próximo 29 de octubre en el acto protocolario de apertura de la votación para todo el país que estará desde esa ciudad. Vega y Campo se sorprendieron con el anuncio del gobierno y ya decidieron que no asistirán a Popayán al evento al que terminaron invitados los criminales de las par de mordisco. En los próximos minutos el registrador y el presidente del CNE emitirán un comunicado conjunto ya que acordaron reunirse de urgencia ante la grave información que el gobierno Petro hizo pública.